Muy pero muy buenos días, bienvenidos a todos a Hola Honduras, un programa diferente, un programa especial en conmemoración precisamente de los 443 aniversarios de nuestra querida Tegucigalpa, que está transmitiendo desde el casco iscórico de la capital, específicamente desde el centro turístico Villa San Miguel. Compañeros, ¿cómo están? Este solecito está rico, muy de mañana. Excelente. Excelente. La piel. Nos da color a... Me voy a poner yo como jambo, como dicen conmigo. Como jambo. De por sí, como dicen con las caminaditas del día, 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 pero este sol está bastante fuerte, temprano de la mañana, rico, pero rico, 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 rico. Gracias a todos los televidentes, qué bueno que nos acompañen en esta emisión especial de Hola Honduras, hoy completamente en directo desde, como ya mencionó Alejandra, aquí en el parque central de Tegucigalpa, en el centro, mejor dicho, de Tegucigalpa, conmemorando precisamente el 443 aniversario de la patria y en el diálogo, compañeros, vamos a dialogar precisamente sobre el avance y la evolución que ha tenido la capital en los últimos años. Vamos a tener representantes del Instituto Hondureño del Turismo y también de la alcaldía municipal, quienes estarán con nosotros conversando y con el licenciado Jorge sobre este día tan importante para la capital. Sí, 443 aniversario de Tegucigalpa, hoy se tiene, bueno, de hecho están en misa en este momento, pero la principal será a las 11 de la mañana, en donde el alcalde, regidores, la vicealcaldesa y más autoridades de la ciudad estarán presentes hoy. Bueno, nuevamente atípico, ¿verdad? Por lo general, siempre cuando la capital cumple un año más, se celebra de gran manera con carnavales en distintos sectores de la capital, pero bueno, hoy definitivamente por la pandemia del COVID-19 se vuelve atípica, pero nosotros queremos mostrarle cosas distintas y diferentes pese a la pandemia del COVID-19 como programa. Tendremos música, tendremos invitados especiales, ya lo mencionaba Efer Guevara, y también parte de la historia de este lugar con las autoridades que nos han abierto cordialmente las puertas y estamos muy agradecidos. Bueno, en la hora más temprana se escuchaba también algunos disparos, ¿no?, que se estaban haciendo en conmemoración a este... ¿disparos o cañonazos, sí? Cañonazos, sí. Bueno, se hicieron unos en horas muy tempranas a eso a las 6 de la mañana y entenderemos que continuarán también durante el día pues este tipo de festividades, como lo menciona Alejandra, de manera diferente, pero siempre, por supuesto, honrando estos 440 aniversarios. Bueno, queremos agradecer a la familia Sabla que nos han atendido realmente en forma espectacular, un fuerte abrazo, Cristian, Alejandro, todos, al ingeniero que se encuentra en Nueva York en este momento, y a toda la familia, su esposa, a toda la familia, agradecerles a sus 3 hijos la forma en cómo nos están atendiendo, por supuesto, aquí en este lugar. Efectivamente, en el pasar de los años, la capital se ha ido fortaleciendo, ha ido cambiando de manera histórica también, y creo que es importante como capitalinos entender que necesitamos seguir avanzando. Ahí podemos escuchar precisamente ya, pues, algunos cohetes. Es que hay cohetes, sí, muy temprano. Bueno, es el aniversario de la capital, ¿correcto? Es el aniversario de la capital, 443 años, y esto pues en honor a su santo de San Miguel, ¿verdad? Y estamos contentos, invitándole a todos ustedes que se queden con nosotros en esta transmisión especial a través de Facebook Live, como BTV Somos Todos Honduras, a través de la 92.5 FM, en la zona central como en la zona norte del país. Hay mucha información que se desprende esta mañana, y tenemos que informarlo. Y fue, Ale, así rápidamente, en 1821, pero no en el 15, sino que, si no me equivoco, fue el mismo 21 de septiembre de 1821, cuando Tegucigalpa, que era una vía, la vía de San Miguel Arcángel, se le dio la categoría de ciudad, así a la capital. Obviamente, primero fue Comayagua, también Comayagua, pero fue así, y creciendo con un clima súper agradable en aquel tiempo, hoy ha cambiado muchísimo a esta hora, aunque es temprano, pero nosotros, de veras, siente uno un calor realmente. Sí, y estamos, están guapos. Andar trajeados, es lo que dice usted. Andar trajeados. Miren, a nuestras espaldas tenemos este precioso mural, por eso quisimos resaltarlo, ¿verdad?, y quisimos transmitir desde acá, porque creo que es importante poder resaltar el talento de muchos hondureños que se plasman aquí, historia, cultura, belleza, y bueno, muchos sueños plasmados están aquí, precisamente de la capital, y estamos contentos de esta, de este. Vemos por acá, en la Basílica de Suyapa, el monumento de Cerro Panalaines, el café, por supuesto, que es muy representativo de Honduras, el Estadio Nacional, también, ¿verdad? Este, por las ruinas de Copán, vemos aquí, bueno, el Ave Nacional, la antigua Casa Presidencial, aquí, justamente, en nuestro lado, nuestro lado derecho, y el Cristo del Picacho, también, así que, muy representativo y muy conmemorativo. Los cañonazos allá arriba, ¿verdad?, que no se nos olvide. Hacia allá está, arriba del Cristo del Picacho. Ahí está, arriba del Cristo del Picacho. Miren, realmente, es una plaza que hace a historia de Tegucía, de la capital de la República, y dentro están los negocios de comida, generalmente, en su gran mayoría, pero sí es un lugar muy bonito como para poder venir a disfrutar con la familia. Definitivamente, inclusive, vamos a tener más adelante, también, entrevistas con los encargados de este centro turístico, ya que, con el pasar de los meses, y también del año, desde que inició la pandemia del COVID-19, pues, se dedicaron a restaurarlo, ¿verdad?, y a innovar cosas diferentes, precisamente, aquí, para que la familia venga acompañada de sus hijos y pueda disfrutar de un rico cafecito, de establecimientos que pueden disfrutar junto con toda su familia. Entonces, más adelante, le invitamos a que se quede con nosotros. Queremos resaltar, precisamente, esto, ¿verdad?, el aniversario de la capital. Lo hicimos el 15 de septiembre con nuestra patria, nosotros, que somos capitalinos. Bueno, personalmente, yo así soy capitalino. ¿Usted es capitalino? También es capitalino. Usted no. Usted es palo, Alberto. Usted es adoptado. Lo hemos adoptado, pero no importa. Pero con mucho cariño y agradecido con la capital. ¿Sabe por qué? Porque, aunque mi esposa es también de allá del campo, de donde yo nací y crecí, pero, Tegucigal, porque nos da los hijos, nuestros hijos acá han nacido, dos de ellos, dos en Estados Unidos, pero Tegucigalpa, como mi abuela, nosotros tenemos una gratitud. Bueno, yo soy un trotamundo porque viví en San Pedro Sula también mucho tiempo, chiquito. Yo andaba en todos lados. Yo andaba en todos lados, pero uno debe darle gracias a Dios, porque aquí realmente, desde 19 años, vivo y esto. En el 82 vino usted, ¿verdad? En noviembre del 82. Pero parte de su corazón está con Tegucigalpa. Sí, indiscutiblemente, dale, indiscutiblemente, sí. Porque me ha permitido, pues, luchar, seguir luchando, seguir luchando, seguir, porque, mire, uno deja de luchar hasta cuando se muere. Totalmente, totalmente de acuerdo. Vamos a ir con información esta mañana. Están listos nuestros compañeros en Tegucigalpa y San Pedro Sula. Con toda la información, vamos a empezar con Tegucigalpa. Buenos días, buenos días, compañeros. En efecto, me acompaña la doctora Carla Pavón, ya que las cifras son alarmantes en torno a la muerte de mujeres embarazadas por COVID. Escuchemos a la profesional de la medicina, Carla Pavón, quien nos confirma esta información. Para que tengan seguridad, tanto los que van a servir al turista como el turista anden seguros, porque si el turista se llega a contagiar, pues, si ya tiene las dos vacunas, tiene menos posibilidad de desarrollar gravedad y de ir a ocupar una cama a un hospital y mucho más, ir a ocupar una UCI a un hospital. Alarmante las cifras en cuanto a mujeres embarazadas que han perdido la vida por COVID, doctora. Llevamos 105 muertes maternas y entre estas muertes maternas están embarazadas y puérperas. Es claro que sí, es preocupante, porque hay una meta de mujeres embarazadas que vacunar y no hemos llegado, simple y sencillamente porque la mujer embarazada no quiere vacunarse. Yo creo que es un llamado nuevamente, no nos vamos a cansar de hacer el llamado a la mujer embarazada que acuda a su vacuna, que acuda a la vida, porque si usted no se pone la vacuna, tiene doblemente riesgo de que si usted se contagia de COVID, usted puede desarrollar gravedad. Y lo más lamentable que puede desarrollar un fallecimiento cuando se puede prevenir, porque hay vacuna para toda la población. Ahora la vacuna está abierta en todas las edades permitidas por la vacuna, que es de 12 años en adelante. Aquella persona que aún no se ha vacunado, hay vacuna para ellos. Está la segunda dosis también de que estamos aplicando para aquellos que ya se aplicaron la primera, que no han llegado todavía en su fecha indicada. Por lo tanto, población hondureña, yo le pido como médico que son los que estamos en alto riesgo, que somos los que están nuevamente infectándose, contagiándose, por el amor de Dios. Piense que nosotros también tenemos familia, que tenemos familia por quien regresar. Amamos la salud, le amamos a usted, pero usted también tiene que amarse a usted mismo, tiene que amar a su familia y amar a nuestra familia. Es prevenir la muerte, es prevenir que su familia vaya a caer en un hospital. Si usted ahorita pregunta en el hospital qué pacientes están ingresados, son pacientes que no están vacunados, que quizás no tienen una aplicación, o son pacientes no vacunados, diabéticos, hipertensos, tercera edad, porque todavía la tercera edad se nos está muriendo. ¿Por qué? Si fue el primer grupo de prioridad para la Secretaría de Salud vacunarlos. ¿Por qué? Porque era la alta mortalidad, esa edad era la alta mortalidad. Pero sigue siendo, sigue siendo los de tercera edad los que siguen falleciendo. ¿Por qué? Porque no están vacunados. Y no es porque la Secretaría de Salud, el personal de salud no los quiso vacunar, es porque no han llegado a vacunarse. Yo creo que la población hondureña debe colaborar con nosotros, salud, debe de decir, sí me voy a ir a vacunar, me voy a prevenir la muerte, voy a prevenir ir a caer a un hospital. Y si usted va a salir en esta semana morazánica, vaya protegido. Es mejor ir protegido y no regresar con el COVID. Y si usted no se aplicó la vacuna, la posibilidad alta de ir a caer a un hospital. Muchas gracias a la doctora Carla Pavón, su criterio al respecto muy importante en torno a lo que contensa en el ámbito de la salud respecto al coronavirus. Con esta importante información nos trasladamos hasta la zona norte del país con nuestro compañero Samuel Cuello. Buenos días. Buenos días, Walter Pérez. Buenos días, compañeros que en este momento están celebrando el aniversario. Un fuerte abrazo desde San Pedro Sula a todos nuestros hermanos capitalinos que este día están de aniversario y esperemos que todo les salga muy bien en esta celebración, siempre con las medidas de bioseguridad. Estamos ubicados aquí en la ciudad de San Pedro Sula, en las afueras de Leonardo Martínez Valenzuela, hospital donde se ha comenzado a librar desde que inició esta pandemia contra el COVID-19 y se han realizado diferentes contrataciones también del personal de salud. Lamentablemente, este día estamos confirmando que el Citramédice estará realizando paros en diferentes centros asistenciales de la zona norte. Estaban estipulados para las 7 de la mañana. Lamentablemente, pues, las autoridades se nos han confirmado que se estarán retrasando un poco, ya que varios de los compañeros que estarán realizando este plantón no han venido porque son de diferentes áreas, de diferentes municipios de aquí, de la zona norte del país. Dentro de algunas de las reacciones que hemos podido obtener a nivel personal y a nivel también de diferentes mensajes que hemos recibido en horas de la noche es el tema de la falta de pago, que muchos de ellos comenzaron a trabajar por el tema de la pandemia el año anterior y, lamentablemente, todavía no se les ha realizado su pago. Entonces, ellos estarán realizando este plantón, no solamente aquí afuera del Leonardo Martín en Valenzuela, sino también en el Miguel Paz Barahona y también en otros centros asistenciales de los municipios de Choloma y también de Vía Nueva. Lamentable también lo que está viviendo el personal de Salud y sabemos que más adelante, pues, estarán ellos reuniéndose con las autoridades de la Secretaría de Salud para realizar y llegar a diferentes acuerdos y nosotros estaremos muy pendientes de todas las informaciones que se estén desplegando de estos plantones y muy pendientes también de sus reacciones para ver si habrá algún paro indefinido de labores en estos centros que hasta el momento están a la mitad de su capacidad. Tendremos que observar después de la semana morazánica si esto va en aumento y posiblemente tengamos un colapso que pueda poner en riesgo muchas vidas de nuestros ciudadanos. Hasta esta hora lo que podemos informar con las imágenes de mi compañero Darwin González. Vamos a hacer una breve pausa comercial, pero usted no lo puede cambiar. Siga con el programa número uno de las mañanas. Hola, Honduras. Muy buenos días. Buenos días. Es un enorme placer estar aquí desde el casco histórico en la capital de la República en el diálogo este día. Con las disculpas del caso, el sentado y les preguntaba aquí a los compañeros NEPTA y a todos ustedes, si no me miro medio raro así sentado, ustedes me dicen porque estamos un poquito más cómodos así sin tener la mesa de frente. En cuestión de minutos vamos a resolverlo, pero nos da muchísimo gusto, muchísimo gusto salir del set. Le hemos conversado con Efer, con Alejandra, con todos nuestros compañeros, los productores, los directores, la gente de cámaras, los técnicos y bueno, es un enorme placer para nosotros en el 443 aniversario de la capital de la República que se engalana. Se han escuchado cohetes desde muy temprano. Hoy habrá una misa a las 11 en punto. La principal, desde luego, en donde estará el alcalde de la ciudad y candidato a la presidencia del Partido en el Poder, hablamos de papi a la orden, como es conocido, Nazirri Juan Azura Zablas. Y desde este preciosísimo lugar, en el centro de la capital de la República, les saludamos a todas y a todos ustedes. Tegucigalpa, Comayabuela, la capital prácticamente es la sede del gobierno principal junto a esta ciudad gemela. Según los artículos 8 y 25 o 295 de la actual constitución de la República, es una de las ciudades más pobladas de América Central. Ha ido en forma paulatina, a medida han transcurrido los años, poblándose más los que hemos llegado del interior del país y que nos sentimos identificados con la capital. Nos sentimos ya capitalinos, nuestros hijos han nacido aquí, nuestros nietos también, y por lo tanto les dispensamos un amor y un cariño muy especial a Tegucigalpa, a Comayabuela, porque nos ha permitido, como les decía Alejandra y a Efer, pues el hacer nuestra vida. Llegamos aquí a la capital de 19 años y hoy con 59, 49 años, es decir, 40 años sobre 41 de estar viviendo en la capital de la República, nos ha acogido como hijos y nosotros nos sentimos bendecidos y agradecidos con Dios que nos ha dado aquí la oportunidad de haber venido con mi esposa desde los campos bananeros a vivir aquí a la capital de la República. Pero bueno, el tema relacionado con el aniversario de la capital, hoy nos van a acompañar uno de los regidores actuales de la corporación, hablamos del licenciado Carlos Amador y también está el gerente de Mercadeo y Comunicación del Instituto Hondureño de Turismo. Hablamos del licenciado Gerardo Flores, que nos acompaña también la mañana de hoy aquí. Estimado Lleg, bueno, agradecemos y saludamos. Carlos Funes, nos está viendo en Nueva Orleans, les enviamos un fuerte abrazo. Marta Elena Cruz Medina dice, buenos días, sola Honduras, como capitalina estoy feliz, que Dios derrame bendiciones sobre la capital. Leticia Fiallos de Cruz, aquí en la capital, nos está viendo también, así que a toda la gente les agradecemos infinitamente. Y saludo al licenciado Gerardo Flores, gracias por acompañarnos, y es un honor que nos hace el estar aquí con nosotros, por favor. Muchísimas gracias, licenciado Jorge, el honor es mío. Escuchándolo usted hablar de esta ciudad con tanto amor, a pesar de que no nacimos acá, compartimos, creo, ese sentimiento por nuestra capital, que nos adoptó, ¿no? Y nosotros la adoptamos. Es una simbiosis que se ha dado que muchos de ustedes, los televidentes del foro, seguramente han vivido a los que viven acá en la capital, que tienen algunos años de estar acá. Es un sentimiento que nos acoge, como bien lo decía usted, licenciado, y que va a morir con nosotros, creo yo. Así que muchísimas gracias por la invitación. Todo lo contrario, gracias a usted por acompañarnos y por estar aquí. ¿Usted de qué zona del país? Yo soy de Danlí, del paraíso. Bueno, nosotros somos del norte, de los campos bananeros, muy orgullosamente. Quien sí es de Tegucigalpa, es de Comayagüela, es un gran regidor, goza de un gran respaldo popular, de muchísimo cariño de la gente. Es el licenciado Carlitos Amador, como les indicaba. Es un enorme placer compartir aquí con el licenciado Flores y con el regidor actual. Ya le vamos a ir contando la historia en lo personal, vivida también con este gran amigo, el licenciado Amador. Carlitos, bienvenido y gracias por acompañarnos. Buenos días, Jorgito, gracias. Es un honor. Es un honor para mí felicitar a los capitalinos, 443 años de fundación. Estamos aquí para hablar de Tegucigalpa, nuestra querida Tegucigalpa, y Comayagüela, ¿verdad? Tegucigalpa y Comayagüela. Tegucigalpa y Comayagüela. Carlitos siempre defiendes. Es un honor. Yo defiendo Comayagüela al 100%, ¿verdad? Así es que felicidades a todos los capitalinos, es un honor estar con usted, Jorgito, acá. No, todo lo contrario. Con Carlitos Amador dispensamos un respeto y un cariño muy especial. Y así los cuento, el lic Flores, rápidamente, mire. Yo fui regidor en el primer periodo de la administración de Tito Afura. Y claro que quería volver a ser regidor, pero me dice Juan Carlos García, nunca se me olvida, mire, Jorgito, hay problemas en su reelección. El hombre, y el hombre era el presidente, porque siempre el hombre me dice, quiere que un dirigente de Comayagüela emblemático vaya de regidor en la posición que usted tiene. No, no hay ningún problema. Me hablaron de Carlitos Amador. Yo creo que no pudo haber quedado en mejor manos una regiduría. Hicimos nuestro trabajo en los cuatro años, Dios sabrá, y la población capitalina hicimos un buen regular trabajo. Mi hijo estuvo casi siempre, siempre, Jorge, al frente de la regiduría. Pero Carlitos Amador llegó como quinto regidor. Yo no había sido en el proceso anterior. Cuando me dijeron, es Carlos Amador, quiere un cargo diferente de elección popular. No, no, sinceramente no. Por eso no participé en el proceso anterior. Hoy, desde luego, sí vamos. Pero lo que quiero destacar es que el licenciado Amador es, sin ninguna duda, un digno representante de barrios y colonias de Comayagüela particularmente. Cuando uno llega ahí, se convierte en un regidor de toda la ciudad, de las aldeas, de los caceríos y todo. Pero Carlitos Amador, en la zona de la flor del campo, y todo, y todo, y toda esa zona, es realmente impresionante el cariño que se le tiene y el trabajo permanente que desarrolla. Así que quería decirlo porque realmente esa es la historia, así breve. Carlitos llegó a sustituirnos como regidores en la Corporación Municipal y ni cosa mejor. Ha hecho un trabajo, yo no digo igual, lo ha triplicado con toda sinceridad. Ha sido muchísimo más regidor de lo que yo pude haber sido, de lo que yo fui en aquel periodo de los años 14 al 18, es decir, el 2014 al 2018. Y hoy Carlitos, a propósito, va también a la reelección. Creo que ven la misma quinta posición. Cuarta. Cuarta. Sí, realmente, o sea, Carlitos es prácticamente primero Dios, primero Dios, de nuevo regidor en la Corporación. Así que gracias por acompañarnos, Carlitos. A usted, Julio. Licenciado Flores, ¿qué se le puede decir a la gente? El feriado morazánico que nos estamos acercando se comienza prácticamente a partir del próximo lunes. ¿Qué opciones tiene la población capitalina particularmente y quienes se van a desplazar al interior del país? Así es. Yo creo que lo primordial es asegurarnos de que las medidas de bioseguridad estén siendo tomadas. Y creo también, Jorge, que para muchos va a empezar desde el viernes este feriado morazánico. Empiezan a desplazarse. Pues los que no quieren salir por las razones que ustedes quieran de aquí, de la capital, pues tenemos muchas cosas en la capital. Ya vamos a ir conociendo un poco qué podemos hacer aquí en Tegucigalpa. También son bienvenidos los amigos del interior del país, los amigos que están fuera del país también podrían aprovechar estas vacaciones para venir con sus familiares. Así que si hay muchas cosas que hacer, hay muchas cosas que ver acá en Tegucigalpa, bastante interesantes. Y muchas cosas por descubrir, porque a pesar de que podemos tener muchos años viviendo acá, hay muchas cosas que desconocemos todavía. Licenciado en nuestra capital, bellezas, lugares impresionantes que visitar aquí en la capital. Seguramente el señor regidor también nos hablará un poco de eso. Hay mucho por hacer acá. Pero primordialmente las medidas de bioseguridad seguimos invitando a la población a que acude a los centros de vacunación, que se pongan sus vacunas y mantener siempre esa estricta relación entre la higiene y nuestro cuerpo. Porque al final es una cuestión de higiene el tema del COVID-19. Así que protegiéndonos y vacunándonos seguramente vamos a tener unas vacaciones mucho más tranquilas a la postre. Gracias, licenciado Flores. Regidor, hay gente que cree que Tegucigalpa, Comayabuela, han crecido casi solo en infraestructura, en aspectos socioeconómicos. Pero usted que tiene esa comunicación permanente, como dicen, con la base, que pasa en los barrios y colonias trabajando constantemente, diariamente. ¿Y cómo se puede hablar de ese apoyo y ese trabajo que hace la corporación, encabezado por el alcalde con ustedes, la vicealcaldesa, en barrios y colonias de Tegucigalpa? ¿O solo es, como alguna gente dice, ah, solo donde miran la suegra, los puentes y hasta ahí no más? No, Jorrito, pues me siento bien contento de pertenecer a esta corporación municipal que dirige nuestro querido alcalde Tito Fura. Tito es diferente, un alcalde diferente, activo, ha llegado hasta el último rincón de la ciudad, en las aldeas, en los caserillos, en las colonias. Le puedo hablar de cualquier cantidad de colonias, Jorrito, de que se ha proyectado nuestra corporación municipal, nuestra alcaldía, ¿verdad? Da un caso así, un sector de 13 colonias, por ejemplo, en esas 13 colonias que realmente vemos así, no hay una de esas colonias que no se haya hecho una proyección de la alcaldía municipal. Aclarar también que la alcaldía municipal no solo es concreto, ¿verdad? No solo es concreto. Tenemos 15 centros de cuidados infantiles, ¿verdad? Que casi la gente no ve eso, no ve eso. Y están en diferentes sectores, en los mercados. Está en Villanueva, está uno, está otro arriba en Alto de Santa Rosa, muy bonito, ¿verdad? Que fue construido con la cooperación internacional, ¿verdad? Exclusivamente con la cooperación española. Y cada uno de esos proyectos ahí está. Lo que pasa es que la gente también solo ve la infraestructura, es lo que quiere, ¿verdad? Y no solo es un maquillaje poco, como otros alcaldes en otros sectores, en las mismas ciudades, antiguos alcaldes solo han medio, una media maquillaje ya estuvo. Se ha hecho una transformación increíble. Y decirle a los capitalinos, ¿verdad? Que son con fondos municipales, no con préstamos, ¿verdad? Son con fondos municipales. Que la alcaldía municipal lo que menos hace ahora es deberle un 5 a un banco. Perfecto, gracias al licenciado Carlitos Amador, regidor quinto en la actual corporación municipal y que va en las planillas como candidato a regidor número 4 con el abogado David Chávez, que es el candidato del Partido Nacional en este momento. Licenciado Flores, la capital, ¿cómo podemos catalogar la evolución que ha tenido Tegucigalpa como ayabuela en la última década? A mí me parece bastante interesante llegar al Bicentenario y tener la capital como la tenemos justamente ahora. No sé si hace 200 años a alguien se le imaginó, alguien se imaginó la capital de Honduras con el desarrollo que está teniendo, como bien lo decía el señor regidor, no solo en temas de infraestructura, que es lo más visual, ¿no? Sin embargo, en los últimos 10 años hemos podido ver justamente la punta del iceberg, es el tema de infraestructura, que era extremadamente necesaria, o sea, habían recorridos que uno tenía que hacer aquí dentro de la capital, licenciado Jorge, de 10 kilómetros y se tardaba dos horas, uno, en hacer esos recorridos. Ahora es mucho más fácil movilizarse en Tegucigalpa, ahora es mucho más tranquilo movilizarse en Tegucigalpa, tenemos muchas más opciones para llegar de un punto a otro y eso no lo teníamos hace 10 años. Este crecimiento, esta aceleración que ha tenido la capital es muy notable y me gustaría ver alguna, en algún momento voy a hacer algún comparativo de qué es capital, o qué ciudad, mejor dicho, de Centroamérica ha tenido este desarrollo tan acelerado en los últimos 10 años, porque eso podría ser un caso de estudio, es muy, bastante interesante, ¿no? Yo creo que si la capital, y no lo vayan a tomar con toda sinceridad, como que es un asunto de tipo político, porque no queremos, y Dios sabe que no lo manejamos así, pero si los alcaldes anteriores a la actual, Tito Afura, que está en su segundo periodo como alcalde, hubiesen hecho las obras de desarrollo, y no sólo lo que es visible, sino que uno que visita el barrio y la colonia se da cuenta las obras impresionantes que ha hecho el actual alcalde. Pero, como apuntaba el licenciado Flores, y aquí le consulto al regidor, al licenciado Amador, Tegucigalpa fuera una metrópoli realmente diferente, impresionante, incluido las capitales de Centroamérica, se quedarían muy, pero muy por debajo de la capital, si tal vez tres, cuatro obras como las que, bueno, no ha inaugurado, porque no le gusta inaugurar, no ha inaugurado ninguna, ninguna, ninguna obra, pero todo el trabajo que ha hecho el actual alcalde con ustedes realmente. De las que se han entregado a la ciudad, sólo se entrega, de repente, ayer pasé y me quedé así, como con la boca abierta, pasé por el frente de este mall, ahí por el San Miguel, ¿verdad? Es impresionante, eso es una de las obras, ¿verdad? Impresionantes. Entonces, sí, los alcaldes, y ahí me perdonan algunos amigos, ¿verdad? Si hubieran puesto la mano en la conciencia y no contratar más amigos, más activistas de los partidos políticos, creo que otro gallo nos cantaría en esta ciudad, sí, realmente, de 30 años para acá, sería un... que todos hubiesen tenido la idea de Tito Afura, ¿verdad? De desarrollar la ciudad, les decía yo que se ha construido sólo con fondos municipales, y sabe que esos fondos municipales, Jorgito, se han adquirido de la reducción de personal no necesario, ¿verdad? En la alcaldía municipal, y algunos, y aquí lo vamos a decir, algunos se han resentido, ¿verdad? Pero toca, toca, ¿verdad? Y como lo dijo él, si no tiene algún resultado o no está dando función, corte chaleco. Y eso fue lo que pasó, y con eso nos hemos ahorrado como corporación municipal, como alcaldía municipal, para construir esas grandes obras que se ven en la ciudad ahora. Entonces, tendríamos una ciudad espectacular, ya a estas alturas, ya el próximo alcalde llegaría, tendría que llegar a los barrios más alejados, a las aldeas, ya para ir concluyendo lo que es el desarrollo de toda la ciudad, ¿verdad? Y es un crecimiento espectacular de la ciudad. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Nos van a permitir una breve pausa en este momento. Estamos conversando con los licenciados Gerardo Flores, que es gerente de Mercadeo y Comunicación del Instituto de Turismo, y con el regidor de la actual corporación municipal, y que va a la reelección también, con el abogado David Chávenson, hablamos del licenciado Carlitos Amador. Así que vamos a la pausa con la gratitud y el saludo a la gente, especialmente capitalinas y capitalinos que nos están viendo en este momento. 443 años está cumpliendo la capital de la República esta fecha, y definitivamente no es un día cualquiera. Así que quédense con nosotros en radio, en televisión y en Facebook. Vamos a la pausa y regresamos con nuestros distinguidos... Perdón, pausa y regresamos con nuestros invitados. Bueno, Sofía Velázquez nos pregunta cuántos alcaldes ha tenido Tegucigalpa desde que retornamos a los procesos electorales. Si yo no me equivoco, Sofía, hemos tenido creo ocho, porque en 1982, que regresamos a los procesos, 81, las elecciones que ganó el doctor Roberto Saso Córdoba, aquí, en aquel momento fue don Rodimiro Zelaya, el primer alcalde. Antes era el presidente que nombraba al alcalde en forma directa, pero en 82, don Rodimiro Zelaya, fue en el gobierno del doctor Saso Córdoba, luego en el gobierno de Ascona, en el gobierno de Ascona... Bueno, ahorita no recuerdo, pero aún así en forma sucesiva. Creo que Ascona fue, ahí fue cuando fue don Rodimiro Zelaya, cuando Ascona fue Rodimiro Zelaya, sí, sí. Y luego de Rodimiro Zelaya, bueno, estuvo doña Nora, Miguel Pastor, de los más recientes, el Pelón Acosta, el ya afinado, el ingeniero Roberto Acosta, Ricardo Álvarez, y ahora después de Ricardo Tito Afura. Creo que es el número 8, pero bueno, Sofía en este momento no lo recordamos, pero desde el 82 a la fecha, en forma ininterrumpida, y solo una vez ha ganado el Partido Liberal, fíjese, que fue cuando el ingeniero Acosta, que le ganó a doña Nora. Por Acción Vía, dice Carlitos. Licenciado Flores, a nivel de turismo, la gente hay aquí en Tegucigalpa, los que nos vamos a quedar en la capital, en este feriado morazánico, ¿tenemos opciones como para poder visitar junto a la familia, probablemente? Hospital para visitar, seguramente no le iba a ajustar la semana para visitarlos todos, sin embargo, como les mencionaba antes, ahora es mucho más fácil conducirse en Tegucigalpa, llegar de un punto A a un punto B, así que podría recorrer dos o tres destinos seguramente aquí en Tegucigalpa en un día, para que si se quiere programar lo pueda hacer así. Tenemos el casco histórico, justamente donde nos encontramos esta mañana, que tiene muchísimas, muchísimas cosas que ver. Y creo que para irse organizando, podríamos irlo haciendo, qué tipo de visitas queremos hacer, qué tipo de turismo queremos hacer en Tegucigalpa. Por ejemplo, podemos hacer el turismo religioso, podemos ir a dar un recorrido por las diferentes iglesias que tenemos en la ciudad, y ahí usted ya está haciendo cuentas de que se le va a ir más de mediodía, seguramente, ¿no? Hay iglesias hermosísimas aquí en el casco histórico, con mucha historia, que además es bastante interesante no solo pasar a verlas, no solo entrar, sino investigar un tanto más de la data que tienen, desde cuándo fueron construidas. Es bastante interesante porque uno puede ver en las placas de las iglesias, por ejemplo, que fue construida en el año tal, ¿no? Y nosotros decimos, ah, pucha, fue hace rato. Pero construir antes una iglesia podría llevarse más de 50 años. Hasta en eso vemos cómo la tecnología ayuda incluso a la construcción, y por eso es que nosotros tenemos obras de infraestructura construidas en muy poco tiempo aquí en la capital. Eso por un lado, está el turismo gastronómico. Usted quiere deleitarse con una buena sopa, yo lo invito a que vaya a los mercados de nuestra ciudad. Son muy higiénicos y la comida es exquisita, ¿no? Así que hay también varios mercados. Ahí se le puede ir otro mediodía también, si no el día entero, visitándolos. Pero también tenemos otro tipo de turismo. O sea, podemos salir, podemos hacer senderismo acá en Tegucigalpa. En Tegucigalpa podemos ir al Parque Nacional de la Tigra, por ejemplo. Podemos ir a visitar el Cristo del Picacho, que ahí hay dos atracciones. Está el Parque Nacional Naciones Unidas y está el Parque del Cristo del Picacho, también, que uno puede pensar que son una misma cosa, pero son dos cosas diferentes en el mismo lugar. Y casi siempre se aprovecha para visitarlas ambas, ¿no? Así que sí hay muchísimo que hacer aquí en Tegucigalpa, turismo gastronómico, senderismo y el turismo religioso, que le llamamos también. Perfecto, gracias, licenciado Flores. Bueno, tenemos muchas felicitaciones a nuestros invitados. A Dalit Canizales dice, saludos a Carlos Amador, el mejor regidor del pueblo. Sofía Hernández, saludos a nuestro queridísimo Carlos Roberto Amador. Dios lo bendiga en abundancia. Cristian Cuello, el mejor regidor de la capital, el que se preocupa por el bien común de los ciudadanos, dice. El mejor regidor de Tegucigalpa, dice también. Nixia Aguilera Osorto. Bessi Gómez, BTV Somos Todos Honduras, dice. Muchas gracias, Bessi. Saludos al mejor regidor, Vanessa Ventura. Saludos también, Jennifer Molina. Saludos al mejor regidor, Osman Escoto. Te ves bien, hermano. Felicidades. Bueno, hermano ese, Osman Escoto, a usted que le está diciendo hermano, que se mira bien, Carlitos, dice. Imagínese, realmente, bueno, tenemos muchas felicitaciones para Carlos, para Gerardo, que nos acompañan esta mañana. Hoy es una fecha muy, muy, muy especial. 443 años de la capital de la República. Y si no se está celebrando, regidor y licenciado Flores, como se ha celebrado en años anteriores, es por lo que ya sabemos, es por lo de la pandemia. Pero creo que no podemos ser mezquinos en que a las 11 creo que tienen la misa, la más importante del día. Y la celebración, el tirar los cohetes, el alegrarnos en medio de todo, porque no todos los días se cumplen 443 años, regidor. Así es, estamos hoy a las 11 de la mañana en la catedral, ¿verdad? Sí. Como todos los años, haciendo la misa de acción de gracias del cumpleaños de la capital. Y creo que antes va a haber una exposición, una breve reseña de la historia de la capital por don Naum Valladares, también creo que en la catedral. Y así sucesivamente hemos estado participando, ¿verdad? Participamos también en el monumento al Bicentenario, en lo que es aquí por relaciones exteriores. Por relaciones exteriores ya han habido varias actividades donde la municipalidad ha estado trabajando permanentemente en esto para celebrar el mes de la independencia y el aniversario de Tegucigalpa. Hay gente que dice, y con el respeto siempre de los que han sido alcaldes de la capital, que Henry Merrian y Tito Fura han sido los mejores alcaldes que ha tenido Tegucigalpa. Por eso yo con el respeto de quienes han estado al frente de la comuna, pero gane quien gane la alcaldía en este proceso, aun cuando las encuestas mantienen muy, muy, muy por arriba al abogado David Chávez. Pero, ¿qué puede esperar la población capitalina, particularmente las y los capitalinos, de una nueva administración que comenzará a partir del 25 de enero del próximo año? Elecciones obviamente el último domingo del mes de noviembre. Se escogen nuevas actividades a nivel de presidentes, diputados y alcaldes, pero toman posesión al 25 de enero. ¿Qué espera? Y usted que va a formar, primero Dios, parte también de la nueva corporación municipal. Bueno, yo creo que la población no debe esperar, debe exigir, ¿verdad? Una mejor administración siempre a cada nueva administración que llegue. Yo creo que en este caso, pues, le va a tocar un poco más fácil a nuestro candidato, diría yo, ¿verdad? Porque ahí voy, David Chávez, porque nuestro alcalde, pues, ha hecho las obras grandes, grandes de la ciudad, ¿verdad? Estamos, se queda un gran porcentaje avanzado también en la represa que se está construyendo, ¿verdad? Que según uno de los proyectos más caros que está haciendo la alcaldía municipal. Después, pues, más desarrollo, primero, ¿verdad? Proteger los fondos municipales, proteger el bolsillo a los capitalinos como lo ha hecho Tito. Tito es un alcalde muy diferente a cualquiera, diría yo, a nivel de Latinoamérica. El Tito es diferente, entonces, la población capitalina, los capitalinos debemos de esperar de la próxima administración un compromiso igual que Tito, o mejor que el de Tito, porque si ese compromiso, Jorgito, es mejor que el de Tito todavía, esto va a ser muy bueno, ¿verdad? Porque los capitalinos, creo que a los capitalinos se les ha faltado el respeto, ¿verdad? Desde muchos alcaldes anteriores y de los que estuvieron también en la época de los militares también, que los nombraba el gobierno, ¿verdad? Los nombraba, yo creo que se les ha faltado el respeto totalmente, ¿verdad? Una ciudad que es la capital del país, ¿verdad? Y no, para no envidiarle a otras capitales, ¿verdad? Yo creo que seríamos una, como dice usted, una metrópolis. Y eso es lo que esperamos nosotros, que nuestras próximas autoridades, ¿verdad? Vayamos pensando y ahí voy a ser parte yo de la corporación y exigir, como siempre, yo en la corporación y decirle a los capitalinos que soy regidor y no es que solo voy a levantar la mano a favor, ¿verdad? Cuando no estoy de acuerdo en algo, no estoy de acuerdo y ni que me den con un martillo en el codo, ¿verdad? No levanto la mano. Es muy importante y usted con toda sinceridad lo desempeña muy, muy, muy bien. Así tienen que ser las y los regidores. Primero, representan a un núcleo poblacional bastante alto, número uno, porque no se representan solos. Ustedes tienen gente atrás que los apoya cuando uno llega ahí. Y hace una extraordinaria labor el licenciado Amador Carlitos Amador como regidor. Y nos consta que siempre, siempre, siempre está pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo, no para él, pidiendo para su gente. Pidiendo para la gente en los barrios y colonias, que se hagan cunetas, por ejemplo, que se pavimenten, que se reparen escuelas. Nosotros somos también conscientes y observamos ese desarrollo en el caso del regidor, el licenciado Amador. Y, honestamente, también hay otros regidores que hacen, debemos de admitirlo y decirlo, una muy buena labor. Pero lo más importante, cuando se están en cargo de esta naturaleza, que son cargos públicos y que se llega a representar a un gran sector de la población, eso es lo que debe de hacerse. ¿Para qué? Para también seguir. Bueno, mira el caso suyo, que va de nuevo a la reelección. Y no es fácil, porque los cargos para regidor son los más apetecidos. Honestamente, son los más apetecidos. Y hay una lucha interna bastante fuerte, en donde los candidatos tienen que escoger a quienes ellos consideran que son las personas que pueden ayudarle a conseguir votos al final, porque eso es lo que cuenta para ganar una elección. Y, oh, Jorgito, primero yo le doy gracias a Dios, ¿verdad? Y tal vez a los amigos que nos apoyan, porque no es fácil, Jorgito, porque yo vengo de un barrio, relativamente, y te buscí al pasillo de Abolengo. Te buscí al pasillo de Abolengo, y los que siempre han sido regidores, han sido personas de nombre, ¿verdad? De apellido, se la llamo un guía, un ejemplo, ¿verdad? Y así sucesivamente, igual en esta corporación fue bien especial. Sí, sí, no es cierto, es cierto. Tal vez por la apertura dentro de lo que es la planilla de nuestro alcalde, Tito, ¿verdad? Dentro del partido, porque tal vez el padrino, porque o que querían involucrar bastante a la base del partido, pero es bien difícil, en otras ocasiones era muy difícil que una persona de un barrio llegara a ser regidor o llegara a ser diputado, ¿verdad? Eso ha sido bien fuerte para nosotros, los de barrio, que normalmente de cualquier partido político, ¿verdad? Los que le ven es el lomo al activista, le ven el lomo, y esto no debemos de... a la gente hay que hablarle así, pues. Y tuve la suerte, tuve la mano de Dios ante todo, ¿verdad? Y después de los amigos, y del hombre, el amigo, ¿verdad? Claro, no, no, yo sé. Él es una de las personas que dijo, yo quiero a Carlitos Amador, y apoyémoslo, y oye, en lo que él quiera, en lo que él quiera, ¿verdad? El puesto que él quiera. Y ahí vamos, y pues, después hablamos con el abogado David Chávez, mira la oportunidad de que le ayudemos también, y le costó también, ¿verdad, Jorgito? Que me integrara a ese grupo, ¿verdad? No, definitivamente. Le costó también, pero agradezco aquí, en este canal, ¿verdad?, al abogado David Chávez, por la oportunidad de permitirme ayudar. Sí. Porque eso es lo que hacemos. Vamos a... hemos llegado, licenciado, a unos lugares que no cualquiera ha llegado, ¿verdad? Definitivamente. No cualquiera ha llegado, pero gracias a las personas que nos han apoyado en este caso. Vamos a una nueva pausa, y seguiremos conversando nuestros invitados, el licenciado Gerardo Flores, del Instituto Hondureño de Turismo, y el licenciado Carlitos Amador, regidor de la Corporación Municipal del Distrito Central. Rosa de Linda, ah, mire, es doña Belinda, Rosa de Linda Pavón. A Tito, el mejor alcalde, deja una capital mejor, las obras hablan por sí solas. Saludos a Carlitos, dice, y es una diputada suplente que va conmigo, con mi compañera de fórmula, que la quiero muchísimo, y le agradezco enormemente, doña Belinda, que nos honra en acompañarnos, y sin ninguna duda, gran parte del éxito, y primero Dios, que lleguemos ahí, es por el trabajo de doña Belinda. Recuperación, ¿verdad?, porque es un poco malita. Es correcto. Saludos a Belindita. Estuvo con COVID, pero, bueno, tiene que seguir descansando, por eso estamos trabajando el doble, como dicen, porque no está ahorita doña Belinda, aun cuando, sí, ella siempre, siempre, siempre sigue al frente. Así que gracias, doña Belinda, y saludos. Gloria Ruiz, el mejor regidor y líder, amigo de la comunidad, que Dios lo bendiga, dice Gloria. Diana Amador, por el apellido, no es nada, no es pariente suyo, no, Dianita, no. El líder, Carlos, dice, es muy noble, y así es, y con un don de servicio a las comunidades. Es muy honesto y muy transparente, y compartimos plenamente ese criterio. Gracias, Isaguirre, de esos regidores, con el temple de Carlos Amador, que se preocupa para ayudar a los demás. Muchas gracias, Joel Hernández. Tanta gente que se está comunicando con nosotros, les agradecemos. Norma Sosa, también Diana Amador decía, Osman Escoto, ajá, Osman, ahí está, mire, siempre, un gran amigo, un gran amigo. Nos van a permitir, licenciado Flores y Amador, licenciado Amador, una breve pausa. Regresaremos en el 443 aniversario de la capital de la República. Y nosotros, que hemos adoptado, como decía el licenciado Gerardo Flores, Tegucigalpa, como nuestra, la capital, y como nuestra ciudad, o sea, hijos adoptivos. El caso del licenciado Carlitos nació en Coma y Abuela, ahí nació en la flor del campo este Carlitos. Yo nací en el hospital de la escuela, en el hospital materno infantil, el 9 de noviembre de 1900, y un puntito. No de él, entonces, usted está joven. Sí, no, usted, mire, 72 está jovencito, Carlitos. 72, pero en el hospital de la escuela, pero hubo una peculiaridad ahí, verdad, que de un año y fracción me crié en el Corpus Choluteca. A los 12 años me trajeron, y empecé a politiquear a los 13. Sí, ¿se acuerda cuando caminamos con una escalera de madera y un balde de engrudo? Por supuesto. Ahí empezamos, ¿verdad? Pegando, pegando, como dicen los aquí. Cuando Rafael Leonardo Calleja. Así hemos venido, la historia es muy bonita, ¿verdad? Sí, no, por supuesto. Había que sentarse a hablar. Le ha costado, no es fácil, porque hay gente que cree que cuando se alcanzan posiciones, como la que ya usted tiene, nada, sea Carlitos, no, 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 cuesta, cuesta, cuesta. Y un ejemplo de esas personas que le han costado muchísimo es el regidor, el licenciado Carlitos Amador, que lo tenemos aquí en su pantalla, creo que es a la derecha, a nuestra izquierda, donde estamos ubicados, y el licenciado Gerardo Flores, del Instituto Hondureño de Turismo, que también está con nosotros. Vamos a la pausa. En el 443 aniversario de la capital de la República, estamos con este programa especial la mañana de hoy, fuera de nuestros estudios. Así que a todo el equipo, muchísimas gracias, porque tenemos el reporte de que es una transmisión con imágenes extraordinarias, preciosos. A nuestros compañeros, a toda la dirección, gracias, gracias, por permitirnos salir del set y estar aquí con todas y todos ustedes. Volvemos en un momento. ¡Gracias! ¡Gracias! Nos regresamos desde la plaza Vía San Miguel, en el centro de la capital de la República, con nuestros invitados, los licenciados Gerardo Flores y Carlitos Amador, el primero gerente de Mercadeo y Comunicación del Instituto Hondureño de Turismo y el segundo regidor actual y que va a la reelección también como regidor en la planilla del abogado David Chávez, como candidato de la capital de la República. Le pregunto, licenciado Flores, ya hemos conversado sobre las opciones que tiene la gente aquí en la capital, si no quiere salir en este feriado que arranca prácticamente a partir de pasado mañana, el próximo viernes, tomando en cuenta que, bueno, sábado, domingo, el lunes todo es feriado. Pero también se deben, y yo creo que usted lo decía al comienzo, las medidas de bioseguridad son muy importantes seguirlas. No solo se trata de que la gente, ya sea aquí o que tenga que salir de la ciudad, pueda hacerlo en una forma desordenada. Es más, he escuchado que van a haber en algunos puntos en donde se puede aplicar la vacuna para la gente que va a salir, ¿no? Así es, van a estar los centros, los vacunatones también activados, van a estar funcionando, así que siguen funcionando. Si usted quiere vacunarse hoy, puede hacerlo. Se puede abocar a esos centros de vacunación que están publicados por todos lados para que usted se pueda vacunar y pueda estar más tranquilo. Al final, no podemos confiarnos y decir, ya estoy vacunado y tomar la vida a la ligera, digo yo, ¿no? No, tenemos que seguirnos cuidando. La ventaja que tenemos los vacunados es que si nos infectamos con COVID-19, pues reducimos severamente la posibilidad de que se agrave, ¿no? Y podría pasar casi como que una gripe o algo así, un resfriado, ¿no? Muy raro los casos donde se agrava para las personas que tienen vacunación. Así que si usted desea salir, si usted piensa salir, por favor, refuerce en este momento de su salida las medidas de bioseguridad. Recuerde llevar alcohol o alcohol gel, las mascarillas, proteger a su familia siempre va a ser importante, siempre los padres lo hacemos y hay que ser muy responsables con este tema. Así que si piensa viajar al interior del país, recuerde siempre tomar las medidas de bioseguridad para que pueda usted tener un retorno tranquilo y que luego de los 14 días usted no esté visitando al médico con síntomas de COVID. Así que protegerse siempre va a ser un beneficio para cada uno de nosotros. Sin ninguna duda. Yo creo que se debe de seguir estas medidas de bioseguridad para evitar lo que nos ha apuntado el licenciado Gerardo Flores en este momento. Regidor, ¿qué debilidades hemos hablado de los cambios que ha experimentado la capital en los últimos 8 años de administración con Tito Afura? Pero ¿qué debilidades cree que presenta Tegucigalpa y que tienen que ser corregidos, mejorados un poco por la nueva administración que comenzaría a partir del 25 de enero? Bueno, yo creo que una de las, a pesar de que es el rubro económico que más se mueve en Tegucigalpa son los mercados, ¿verdad? Una buena... Se ha estado trabajando para que nos den algunos espacios, el Estado, ¿verdad? Que nos den unos espacios para tener los vendedores en los lugares adecuados y que haya más flujo. Porque a veces hay muchas personas que no les gusta ir al mercado o al centro de Comayabuela por el tema del estacionamiento, del tráfico y todas esas cosas. Creo que esa es una de las debilidades que tenemos, ¿verdad? En el otro caso es espacio. Los espacios, ¿verdad? Que aunque queramos mejorar el centro de la ciudad, no podemos porque las calles son bien angostas. Tenemos el problema de los estacionamientos. Ya se está mejorando el tema de los buses y taxis, ¿verdad? Los buses ya, algunos ya están en el mercado de la isla. Están un poco separados ya de lo que es el centro de la ciudad también. Pero sí, eso es una de las debilidades. Y la otra debilidad es Tegucigalpa, es el agua, ¿verdad? Que no podemos negar. Y hablarle a los capitalinos aquí, ¿verdad? Que cuidemos el agua. No ha estado lloviendo, Jorgito. No ha estado lloviendo. Vamos a tener, y aquí se los digo, que si octubre no llueve mucho y parte de noviembre vamos a tener, de por sí tenemos poca agua, ¿verdad? Vamos a tener una crisis de agua bastante el próximo año. Que ya va a estar avanzado un poco también lo de la represa, ¿verdad? Lo de la copa va a estar avanzado, pero no va a estar eso al 100. Entonces, para mí esas son las debilidades que ha tenido Tegucigalpa en el tema de desarrollo. ¿Qué comisiones percibe usted? Estoy en patronatos, estoy en medio ambiente, estoy en mercados. Creo que esas tres son las que estamos... No, pero son una de las de mayor movimiento, imagínese patronatos. Patronatos. Patronatos, ese es bien, esa es la participación ciudadana, que yo creo que tenemos que entrar, que el próximo gobierno también tiene que entrarle a trabajar con las organizaciones comunitarias. La organización comunitaria es primordial, ¿verdad? Y en algunos sectores, en el caso de los sectores que están más cercas, mío, ¿verdad? Hemos tenido problemas serios en la participación. La gente no quiere, pero también no quiere porque a veces nosotros señalamos sin saber, Jorgito, ¿verdad? Y a un presidente patronato lo que le toca es poner de su bolsa, poner de su bolsa, poner de su bolsa. En el caso de la flor del campo, ¿verdad? Que dicen su personalidad jurídica que tiene que dar un lempira al mes y nadie los paga, ¿verdad? Un ejemplo. Pero la gente cuando llega, el presidente patronato, que es la máxima autoridad de la comunidad, ah, que este es ladrón, que es esto, que se roba esto, que se roba... Y a veces nada, ¿verdad? Su propia bolsa. Entonces creo que la participación comunitaria, la participación ciudadana es bien importante en esto. Y por qué se lo digo, Jorgito, para que después no nos quejemos que los políticos hacemos esto, que los políticos hacemos esto, que los políticos torcemos las cosas. Entonces tenemos que aprender a participar antes de hablar. Eso es muy importante. Estamos combinando la conversación Tegucigalpa como tal, por supuesto, por la presencia del regidor, el licenciado Carlitos Amador, y también el turismo. Y ahí ya no solo en la capital, sino que en todo el país, y por eso el gerente de Mercadeo y Comunicaciones del Instituto de Turismo, el licenciado Gerardo Flores. Tienen muchísima actividad, Lik, estos días. Hemos visto a la ministra, por los viceministros, por otro lado. Bueno, todos ustedes, indiscutiblemente, intentando de que sea una semana morazánica, en donde los contagios, por ejemplo, y esto es importante, por decir, a la combinación de la conversación en relación a Tegucigalpa por el aniversario, 443 años que se cumplen hoy y el cumpleaños de San Miguel Arcángel. Pero es fundamental y es importante que la gente entienda que tiene que tener cuidado, porque si no, semana morazánica, elecciones en noviembre, la Navidad, podrían dispararse los casos de COVID-19 si no hay un control y medidas de bioseguridad que deberían de respetarse. Así es, por eso es muy importante. Vamos a seguir haciendo hincapié en la vacunación, porque la vacunación le reduce extremadamente los síntomas graves que usted podría tener y la muerte incluso, ¿no? Porque ya sabemos que es una enfermedad que nos puede llevar hasta la muerte. Así que yo voy a seguir insistiendo. Usted, si va a salir, proteja, refuerce esas medidas de bioseguridad. Estamos en muy cortos tiempos para llegar ya a las elecciones y antes tenemos pues esta escapadita, digámoslo así, del friado morazánico. Hay mucha gente que se va a movilizar al interior del país, a hacer sol y playa, a visitar Copanruinas, por ejemplo. Yo quiero decirles algo que seguramente ya lo saben. El sector turismo está casi al 100% vacunado. Usted va a llegar a hoteles, usted va a llegar a restaurantes en los que se han aplicado protocolos de bioseguridad al 100%. Usted puede estar seguro de que usted va a un restaurante y que el servicio que le van a dar es un servicio que tiene todas las medidas de bioseguridad. En ese sentido usted puede sentirse absolutamente seguro. Sin embargo, tenemos que cuidarnos individualmente. Vamos a salir, tenemos que movilizarnos y vamos a cada estación, cada parada que vamos haciendo, tenemos que recordar y reforzar esas medidas de bioseguridad. Si usted va a salir, recuérdelo, va a estar en zonas seguras, los hoteles, los restaurantes, todo el servicio de turismo en Honduras está casi al 100% inoculado y en ese sentido nos da seguridad de los lugares en los que vamos a estar nosotros, que puede usted acostarse en una cama tranquilamente sabiendo que está libre de COVID por los protocolos de bioseguridad que se han implementado en toda esta cadena de los prestadores de servicio de turismo. Yo le agradezco mucho el que haya estado, que nos haya dado estos mensajes importantes para la gente que está y se apresta ya a salir, ya sea el viernes, ya sea a partir del próximo lunes, generalmente, y mucha gente va a salir ya a partir del viernes, porque sábado y domingo los que van a salir, las personas que van a salir, pero también insiste uno, medidas de bioseguridad. Por eso hemos tenido, insisto, al licenciado Flores y en lo de el cumpleaños de Tegucigalpa al regidor. Así que, Lick, muchas gracias. Ha sido un enorme placer y lo dejo, por favor, 30 segundos para que se despida y luego el regidor que nos ha acompañado también. Muchísimas gracias, licenciado. Es un honor haber estado con ustedes en sus pantallas en este día. Recordarles que el Instituto Hondureño del Turismo está trabajando siempre en aras de que el servicio de turismo en el país no sea algo que no se le haya puesto atención. Cada vez estamos mejorando muchísimo más. Se están desarrollando actividades, se están desarrollando políticas, por ejemplo, para que el turismo en Honduras sea, eventualmente, uno de los mayores ingresos que tenga el país. Ojalá pudiésemos con ello desplazar a las remesas. Hay países que lo han hecho, por ejemplo, República Dominicana, que tienen ingresos altísimos por temas de turismo. Pues Honduras apunta a estar ahí. Tenemos todas las condiciones en el país, naturales, para que nosotros seamos un polo de desarrollo a nivel de turismo. Y tenemos sobre la región muchísimas cosas que uno de los países centroamericanos puede tener una o dos. Nosotros en Honduras las tenemos todas. Y tenemos que empezar a creernos que somos el mejor país de Centroamérica para hacer turismo. Muchas gracias de veras de nuevo. Ha sido un enorme placer. Primera vez que hemos estado en esta conversación, pero primero Dios no sea la última. Así es. Gracias. Gracias, licenciado. Gerardo Flores, gerente de mercadeo del Instituto Hondureño de Turismo. El regidor, el licenciado Carlitos Amador, por favor, con la gratitud y por supuesto que nos haya hecho el honor de acompañarnos esta mañana. Bueno, gracias, Jorgito. Decirle, empezando por ustedes dos, que se sientan orgullosos de vivir en Teucigalpa, ¿verdad? A los capitalinos, ¿verdad? Que se sientan seguros, que tienen un alcalde que les cuida. Cada centavo de los impuestos que ustedes pagan, se están invirtiendo, y se están invirtiendo sanamente, se están invirtiendo en el desarrollo de Teucigalpa. Pedirles que si salen a turistear, como decimos los del barrio, ¿verdad? Por favor, vacúnense. Hemos estado trabajando, Jorgito, haciendo alianzas con Salud Pública. Yo, como regidor, ¿verdad? Y con algunos sectores, algunos centros de salud, estamos vacunando en el sector, el Centro de Salud de Flor del Campo, está vacunando a todo el sector que le toca, las 13 colonias ahí, ¿verdad? Que si tienen la oportunidad de irse a vacunar hoy a la escuela de la Henry Merriam, vaya, vacúnese. Vaya, vacúnese al Campo de Parada Marte. Vaya, vacúnese a la universidad, al polideportivo, a la católica. Que a cada uno de nosotros, si vamos a salir, tenemos que protegernos. Tenemos que ser responsables. Y estamos aquí, estamos con separación, ¿verdad? Por eso estamos sin mascarilla. Pero cada uno de nosotros anda, porta nuestra mascarilla, nuestro gel y las medidas de bioseguridad siempre. Tenemos que ser responsables por nosotros mismos y por la familia. Gracias, Jorgito, por la invitación. Nos quedamos cortos, ¿verdad? Es un honor para mí participar en un programa, ¿verdad? Con alto líder del medio periodístico, como es Jorge Zelaya Munguía. Y de apellido, ¿verdad? Jorge Zelaya Munguía. Gracias, Jorgito. Pero cuando dijo Lidia de la bolengo, aquí los Zelaya Munguía. Gracias a todos. Saludos a los capitalinos. Gracias, Carlito. De veras, ha sido un enorme placer, un privilegio. Y reiterar lo que dije al comienzo. Cuando a mí me dijeron que era Carlitos Amador, y con mucho respeto y con mucho cariño uno le dice, guau, dije yo, pues por lo menos me están separando de la regiduría por alguien que vale la pena. Porque a veces pudo haber sido por alguien, ahí sí. Entre comillas de abolengo, en el sentido de que porque ponen dinero o porque tienen un nombre. Pero Carlitos Amador tiene un nombre en el Partido Nacional, pero de lucha, de entrega, de dedicación a su gente. A su gente. Hemos sido testigos, insisto, de cómo pide, siempre pide, pide y pide, pero para que le hagan en los barrios y colonias de Comayagüela particularmente, pero igual pidiendo para los barrios de Tegucigalpa, para las aldeas. Para las aldeas también. Para las aldeas, por eso me consta, me consta. Yo creo que esos liderazgos constituidos, como el del licenciado Amador, son importantes que se sigan manteniendo para que hayan beneficios a las comunidades. Así que una vez más al licenciado Carlitos Amador, regidor número 5 y que va como candidato regidor número 4 en el próximo proceso del 28 de noviembre con la candidatura del abogado David Chávez como candidato alcalde en el Partido Nacional. La gratitud e igual al licenciado Gerardo Flores, gerente de Mercadeo, que nos ha acompañado esta mañana aquí en la Plaza Vía San Miguel, de donde hemos transmitido y continuarán, por supuesto, Alejandra Rivera y Efer Guevara. Agradecemos las atenciones de la licenciada Roxana Orellana y también de los hijos de una persona que apreciamos y que queremos muchísimo. Es el ingeniero Don Miguel Sablas. Desde Nueva York, en donde se encuentra en este momento, le enviamos un fuerte abrazo, un saludo cordial y la gratitud a sus hijos, a Miguel, Alejandro y a Cristian, que nos han hecho sentir, como dicen, muy cómodos y como que si estuviésemos en casa. Hemos salido del set a transmitir hoy el diálogo, el programa Hola Honduras en términos generales y esto es muy importante, lo hablamos con Alejandra y con Efer. Continuaremos así, saliendo del set una vez por mes, cada 15 días. La gratitud a los compañeros en general, porque han sido realmente espectaculares siempre que salimos a hacer estos programas fuera del set. Usted que nos ha visto y nos ha escuchado, gracias y escuchan de fondo los cuetes. Tegucigalpa está celebrando 443 años de fundación. A todos y a todas, muchísimas gracias, muy buenos días, que Dios les bendiga y les esperamos mañana. Tendremos al ex embajador de Estados Unidos en Honduras, Don Hugo Lorenz. Después del nombramiento, por tres años que estuvo como embajador en Honduras, Estados Unidos no ha enviado embajador a nuestro país. Vamos a consultarle en relación a ello y además, a pocos días desde elecciones generales, ¿qué piensa ese hombre que era embajador cuando el golpe de Estado al presidente José Manuel Zelaya Rosales? Así que les invitamos a que nos acompañen mañana en esa entrevista en directo vía Zoom desde los Estados Unidos. Este servidor junto a todos y todos nuestros compañeros, les decimos muchísimas gracias, muy buenos días y que Dios les bendiga. ¡Gracias! 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 Aquí me quedo, papita, yo aquí me quedo. ¡Honduras! Aquí me quedo, papita, yo aquí me quedo. Y por la Che. Aquí me quedo, papita, yo aquí me quedo. Nos damos la bienvenida. ¡Gracias! Aquí a sur, sí va a sentir el calor. Calor de sol, calor de amor, calor sureño de mi gente, que nos recibe desde un puente. Y para que se quite el agarón Lo refresca un buen melón Lo seduce un cabrón Y una sopa de curiles Le levanta la pasión Como terquí desde el mar Aquí la sal no va a faltar Aquí en Oriente y en Oriente Es un paraíso de verdad Que no basta ya una vida A ver tanta tierra bendecida Con gente llena de humildad Y bondad Con el machete en la cintura Como señal de su bravura Arreal ganado en la llanura Bota sombrero y montadura Verdes montañas de hermosura Álvaro y vino de coyol Tapado, caña y frijol ¡Oh, buras! Aquí me quedo, papita Yo aquí me quedo Aquí me quedo, papita Yo aquí me quedo Aquí me quedo, papita Yo aquí me quedo Aquí me quedo Aquí en el centro y occidente Va a sentirse en las alturas Pues lo tratan con dulzura Como dulce rapadura Y lo llenan de atenciones Con mielita y alcitrones Con eso de un barimero Y el guacal de un carambero Con un largo pa' pescar Vino de papa pa' tomar El olor de un capital La labor artesanal El pasado colonial Cultura maya ancestral Honduras Aquí en la noche Un alma se va a enamorar De la arena y de sus zonas De la morena que dice hola Y que lo invita a nadar Y a bailar Aquí mi gente lo recibe Con el cariño del caribe Bailando punta usted lo vive Un eterno carnaval Un arrecife de coral Viendo una puesta en el sol Tomando sople caracol Comiendo un poco de cazare Y es que todo el mundo sabe que Monta la noche Y es que todo el mundo sabe que ¡Oh, cura, celda! Aquí me quedo, papita, yo aquí me quedo Aquí me quedo, papita, yo aquí me quedo Aquí me quedo, papita, yo aquí me quedo Aquí me quedo, porque ¡Oh, cura, celda! Desde la tierra del panano, tierra de catachos hermanos, le damos la mano A usted que viene de fuera, a nuestro hermoso Buenas Allá en los leones de vida, la tierra orgullo de la empina El país de los hombres de maíz, la noble cura de corazón Gracias a los embajadores de la cultura y el folclor Seguimos celebrando los 443 aniversarios de la capital Y hemos precisamente preparado una nota para que todos ustedes informen Qué ha pasado a lo largo de estos 443 aniversarios de Tegucigalpa a continuación La capital de Honduras es el distrito central Que se forma por Tegucigalpa y Comayeguela Contundentemente según los artículos 8 y artículo 225 de la Constitución de la República Desde 1536, Tegucigalpa era un pequeño poblado de indígenas Al cual se le conocía como Tagusgalpa Es hasta el 29 de septiembre de 1578 Que fue fundado por un grupo de españoles Que se estableció para explotar vetas de plata Bajo el nombre de Real de Minas de la Vía de San Miguel de Heredia de Tegucigalpa El nombre de Tagusgalpa se deriva del vocablo Nahual Y significa Cerro de Plata Siendo bautizado con ese nombre por la riqueza de ese mineral en la zona Aunque hay versiones donde aseguran que los pobladores indígenas que vivían ahí Desconocían de la existencia de estos minerales Y que el nombre posiblemente fue dado por españoles Los primeros pobladores colocaron sus viviendas entre las colinas Separadas por quebradas, riachuelos y ríos Especialmente en el caudaloso Río Grande Que serpentea en el propio centro de la ciudad Es importante mencionar que durante todo el periodo colonial La villa tuvo un carácter minero Extrayéndose minerales desde el Cerro, el Picacho y la zona montañosa de San Juancito Anteriormente la capital colonial de Honduras era Comayagua Pero tres siglos después, el 30 de octubre de 1880 Tegucigalpa se convierte en la capital del país Cuando el entonces presidente Marco Aurelio Soto traslada la capital Y desde 1937 forma conjuntamente con la vecina Comayagüela El municipio del Distrito Central El cual constitucionalmente es la capital del país Antes de eso, en 1821 Tegucigalpa fue elevada al rango de la ciudad Y para 1824 el primer congreso de la República de Honduras Decretó que las dos ciudades principales del país Alternan como capital del estado Comayagua y Tegucigalpa Hasta lograr establecer como la capital que hoy en la actualidad conocemos como tal Gracias, continuamos completamente en directo desde la vía de San Miguel Aquí en el centro de Tegucigalpa Muy felices y contentos la verdad del recibimiento que hemos tenido Por parte de este atractivo turístico ahora aquí en la capital Inaugurado hace dos años, en el 2019 especialmente Este lugar, este sector, pues nos acompaña la licenciada Roxana Orellana, quien es la gerente de mercadeo de esta plaza La vía de San Miguel Y bueno, licenciada, le agradecemos enormemente por atendernos a esta hora de la mañana Y un gusto que esté con nosotros Muy buenos días a todos Para nosotros es un placer tenerlos acá como invitados Y hablando un poquito de vía de San Miguel Pues se quiso mantener la esencia del lugar Para el edificio que tiene aproximadamente 100 años de construcción Se trató de mantener todo el diseño arquitectónico Sus puertas, ventanas, cerámica De hecho las mesas que tenemos actualmente en el café del centro comercial Son hechas con puertas que se retiraron del segundo nivel Bueno, licenciada, es importante tener un contexto Antes aquí estaba ubicada una reconocida funeraria ¿Verdad? Pero ustedes como institución Pues decidieron comprar el edificio Y obviamente darle también ese toque único a la capital Que no lo tenía anteriormente Exacto Este bonito proyecto nace el 22 de marzo del 2019 Con la idea de que sea la Casa de la Cultura En el centro histórico de la capital Un lugar diferente Un lugar turístico Para que las personas vengan Y pues conozcan un poquito más de la historia De hecho en cada parte del centro comercial Hay un poquito de la historia De cómo se fundó Lo hemos visto precisamente en las mesas Que usted nos mencionaba, licenciada Que tienen vidrio Y tienen también algún papel Que tiene alguna historia, ¿verdad? De alguna estatua Algún edificio aquí en el Tegucigalpa ¿Cuáles son los atractivos que tiene la vía de San Miguel Para todos aquellos capitalinos? Y también las personas que vienen licenciadas del interior A la capital a disfrutar también con sus familias Así es, bueno, vía San Miguel Tiene shows en vivo Tenemos torneos de videojuegos Jazz en vivo también Con artistas muy buenos También contamos con varias actividades Relacionadas a la fecha festiva de nuestro país Y, bueno, sin mencionar Que tenemos un amplio parqueo Para que usted venga Que esa es una parte de la comodidad Que vía San Miguel le brinda También variedad de restaurantes Tenemos un rico café Una terraza con una vista espectacular ¿Verdad? Para que vengan a pasar su tarde Y, pues, es un lugar agradable ¿Los shows en vivos ¿Qué días se manejan, licenciada? ¿Todos los días o es solo los fines de semana? No, lo manejamos, pues, algunos días a la semana La música de jazz en vivo Sí, tenemos dos veces a la semana Aquí en la Plaza Central Mientras usted se toma su cafecito Puede estar disfrutando Y pasar una tarde agradable Tenemos orquesta Tenemos varias actividades Licenciada, si yo soy de repente Alguna institución, alguna empresa X Que quiere tener así como nosotros Como BTB el día de hoy Este espacio Para poder realizar algún evento También nos pueden contactar Por supuesto que sí Vía San Miguel tiene las puertas abiertas Para todo el que quiera venir acá A realizar entrevistas Hacer recorridos Siempre tenemos la disponibilidad Para que todos puedan venir Todos son bienvenidos, la verdad Licenciada No cabe duda Unos deliciosos cafés Y unos smutis también riquísimos Que ya los hemos probado Bueno, licenciada Licenciada, cómo este edificio se acopla A la historia de Teo Cidalpa Remontándonos precisamente A los 443 aniversarios de la capital El mismo obviamente ya tiene 100 años, verdad De existir Y obviamente le da también ese toque Antiguo Sí, desde que la persona Entra a Villa San Miguel Tiene esa experiencia Pues de patrimonio De patrimonio cultural Entra y siente que entra A esa época colonial, verdad Porque toda la estructura Pues está hecha Bajo ese mismo significado Entonces Nosotros los invitamos A que vengan O sea, que sientan la experiencia Pues es una experiencia diferente Para que vuelvan al centro El centro es un lugar muy bonito Que tiene pues Ahora otro Otro lugar donde pueden venir Y disfrutar Muy importante, licenciada Dos temas aquí El tema de bioseguridad En cada entrada Hay Este Los protocolos de bioseguridad Y el tema también De seguridad policial También cuentan con su seguridad privada Así es Desde que usted entra Pues se puede sentir seguro De que aquí se toman Todas las medidas De bioseguridad También tenemos Seguridad Y como les comentaba El amplio parqueo Que es una gran ventaja A ver Se viene Se siente seguro Deja su carro Y puede hacer todas sus compras acá Señora Roxana Orellana Yo le agradezco mucho Por su tiempo Por darnos a conocer Que tiene La vía de San Miguel Y precisamente Que los hondureños Vengan a este Lugar Se sientan en casa Se sientan cómodos Y de alguna manera U otra Vayan a esos 100 años atrás La invitación por favor A los capitalinos Que nos ven Los invitamos a todos A que vengan A que se sientan En familia En un lugar acogedor Y que puedan disfrutar De una experiencia De una experiencia diferente Con seguridad Con medidas de bioseguridad Y que pues disfruten Muchísimas gracias Y bueno Ya vieron ustedes Fe muchísimas gracias Muy amable caballero Licenciada por favor Acompáñenme Claro que sí Merecemos este cafecito Este es el mejor café De Tegucigalpa Así que les invitamos A que vengan A que tengan Una tardecita De jazz Con música en vivo Está delicioso Súper rico Wow Que delicia esto Hecho por el jardín Hecho por el café El café jardín Aquí en la vía En la vía San Miguel Delicioso Riquísimo Ya probamos los smoothies También Ahí lo están viendo Ustedes en pantalla El café El jardín Que es un café y bistro También tienen boquitas Licenciada Tienen bocadillos Postres helados Delicioso Todo delicioso Se lo recomendamos Sí Todo es súper rico Este café es originario De Dalí El paraíso Todo completamente hondureño Todo completamente hondureño Tenemos una atención Personalizada Desde que usted Entra Va a sentir Una sensación De que está en casa Definitivamente Ya lo hemos comprobado El jardín nos atiende De maravilla Le agradecemos enormemente A todo su personal Que nos ha atendido Excepcionalmente A todo el equipo de prensa De BTV Licenciada Cuando nos miro Y José Pasen por favor al jardín Pidan lo que ustedes quieran Y recibidos en casa Como que su mamá Lo está atendiendo Prácticamente no nos dieron De comer Licenciada Por la falta de confianza Sí, claro Para nosotros es un gusto Un placer Y siempre son bienvenidos ¿Verdad? Todos Igual Invito nuevamente A todos A que nos visiten Si no han venido Para que Que conozcan Ese lugar tan bonito Que va a remontarlos A tiempos pasados De nuestra querida capital Tegucigalpa Licenciada Muchísimas gracias Ha sido un placer Para nosotros Compartir con usted Y por supuesto Les invitamos A que vengan aquí A la vía San Miguel En el centro De Tegucigalpa Licenciada Nosotros como Revista de informativa Por supuesto Tenemos que pasar Información de primera hora A esta hora de la mañana Aquí en Hola Honduras Nuestro compañero Walter Pérez Se encuentra completamente En directo Aquí en Tegucigalpa Para brindarnos un reporte De lo último que acontece En noticias Aquí a nivel Del Distrito Central Walter Con usted Buenos días Un gusto saludarle ¡Gracias! 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 Y seguimos con más información Esta mañana aquí en Hola Honduras Vamos a seguir conociendo Historia de Tegucigalpa Y a continuación Le presentamos una nota Sobre los monumentos Más emblemáticos Que hay precisamente Aquí en Ciudad Capital El protector de los capitalinos Es un arcángel Considerado como el príncipe De los ejércitos celestiales Su nombre es San Miguel Arcángel Y en Tegucigalpa Encontramos varios monumentos Y lugares en conmemoración a él La catedral de San Miguel Arcángel En Tegucigalpa Se fundó en el año 1763 Esta edificación Tiene 60 metros de largo Y 30 metros de largo A esta catedral A esta catedral es considerada Monumento Nacional Desde el año 1967 Además está considerada Como una de las edificaciones Más antiguas Importantes de la ciudad En la plaza de los dolores De Tegucigalpa Se eleva con orgullo La gran estatua de San Miguel Arcángel El patrón de la ciudad La escultura Es realizar el bronce Y sobrepedestal de hormigón Muestra en el momento definitivo De la lucha contra Satanás Que tenía el arcángel Contra el demonio Acabando definitivamente Contra el mal Continuemos con más En Holonduras Al cierre de este programa Casi unos minutos Para concluir esta transmisión especial Hoy en el aniversario De la capital La verdad que nos hemos engalanado Con los invitados Que tenemos el día de hoy Cuadro de danzas Y por supuesto La presentación De un artista hondureño Marlon precisamente Ávila Quien nos honrará El día de hoy Con su talento Al cierre de este espacio Marlon Buenos días Y muchísimas gracias Por acompañarnos aquí en Holonduras Hola Efraín Muchas gracias Gracias por la oportunidad De compartir con ustedes Es un honor para mí Estar aquí compartiendo Bueno Marlon Cuéntenos Cuántos años de experiencia Así rápidamente Por el tiempo Que se nos ha ido Un poco rápido Y dónde lo encontramos También en sus redes sociales Bueno tengo casi 10 años De estar en la música Y estamos como Marlon Ávila HN En todas las redes sociales ¿Algún número de teléfono Donde lo puedan contactar? Ah Ahí en las redes sociales En redes sociales Bien Marlon Importante reconocer El aniversario de la capital En estos 443 años ¿Usted es originario de aquí? Claro que sí Orgulloso también Por supuesto capitalino Muy bien excelente Bueno Marlon Lo dejamos entonces Le agradecemos enormemente Por habernos acompañado Y lo vamos a seguir invitando Más adelante Si le parece Claro que sí Para que forme parte De Holonduras Marlon Ávila Damas y caballeros Aquí en Holonduras Gracias a esta hora de la mañana Soy un cipote Que le ha tocado trabajar Y a la dura vida enfrentar Con fuerza de hombre En medio de la adversidad Sin descansar de sol a sol Luchar Y así ganarse a diario El pan necesario Para vivir Para vivir ¿Qué sé yo de lujos? ¿Qué sé yo de lujos? ¿Qué sé yo de pintar dibujos? En una escuela En medio de la adversidad En medio de la adversidad Sin descansar de sol a sol Y así ganarse a diario El pan necesario Para vivir Para vivir Para vivir Vamos a agradecer A todas las personas Involucradas A todas las autoridades A todos los invitados E inclusive también Al grupo de danza Que nos ha acompañado Y nos ha engalanado De color Y de sabor Definitivamente Alejandra La verdad que ha sido Un placer y un honor Para nosotros Compartir Gracias también A Marlon Ávila El artista hondureño Que nos ha acompañado A esta hora de la mañana Y bueno Vamos a cerrar Precisamente con música Con baile Que es lo más importante Así es Vamos a cerrar Con música Y con sabor Aquí Con la danza Por supuesto De los embajadores De la cultura Y del folclore